Publica, tengo sueñito. Si tienen sueño, ¿por qué no duermen, tío? Oye, de verdad, hasta cuando chatean, a veces preguntan locuras. Cuando chatean con la pareja, le preguntan, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde va a estar ese hombre? ¿En la tierra? Ni modo que en la Namekuseí, buscando esferas. ¡Ay, hay otras que son más locas! ¿Qué estás haciendo, bebé? ¡Ay, si estás pensando en mí, mándame tus pensamientos! Si estás llorando, mándame tus lágrimas. Si te estás riendo, ¡ay, mándame tu sonrisa! Y si ese hombre está sentado en el baño, ¿qué va a mandar? Oye, lo juro que a veces preguntan locuras. Así que hay que utilizar el teléfono celular con bastante precaución. Vamos a hacer un poquito de showcito. Para mí es un poquito difícil y complicado subirme a los carritos a hacerte reír. Porque en ocasiones los pasajeros no todos viajan con el mismo estado de ánimo. Hay gente que viaja malhumorada. Desde que amanece, reniegan. El gallo canta, lo descuartizan, alucinan. ¡Oh, serio, amigo! Salen a la calle, el vecino los saluda, se molestan. Cuando viajan, reniegan. El cobrador les cobra el pasaje. No se avienten, soy casado, contrólese, por favor. Sí, ha querido venir a abrazarla. De Venezuela, ¿verdad, mi reina? De razón, caracho. Seguro quiere la residencia, por eso ha visto al payasito guapo. No, es una broma, mi amor. ¿Qué tiempo aquí en el Perú, mi reina? Año y medio. ¿Cuándo se piensa ir para su país? Ya muchos años, hija, de verdad, ¿eh? No, es una broma, mi reina. Y estuve en el Táchira. Linda gente. Táchira, la frontera de Colombia con Venezuela. No me va a decir que no conoce porque ahí tienen que pasar ustedes. Lindo recuerdo. Me traje una gente bella, bien acogedora. Todos dicen, me robaron, chamita. Es una gente bien bellísima. Y hace tiempo me dijo, añito y medio. ¿Cómo lo están tratando los peruanos? Bien. ¿Ya le robaron o todavía? ¿Ya le robaron, chamita? Bienvenida al Perú, mi chamita. Ya le han dado su bienvenida a la barra. Es una broma. Soltera casada, viuda divorciada. Solterita. En busca de compromiso, mi reina. No, ya lo iba a presentar al joven que estaba filmando. Ya, caracho. Bien guapa la chamita. Es una bromita, mi amor. Bienvenida al Perú. No se me vaya a molestar por la broma. ¿Ya? No, le pido disculpas porque de repente mañana amanezco en fiori, amiguito. Es una vaina. Es una bromita. Oye, por culpa de esos patanes piensan que todos los amigos de Venezuela son iguales, caracho. Cuando no es así. Bienvenida al Perú. Qué hermosas son las mujeres, ¿no? Te juro que yo a la mujer las envidio su belleza hoy. Diosito, a ella las ha hecho perfectas. ¿Por qué crees que Dios primero hizo al hombre? Porque estaba buscando un molde, un modelo. Ya a ella las hizo perfectas. Mira, bonitas. Cómo salen arregladitas. Bien maquilladitas. Para verse hermosas, hasta de color de cabello se cambian. No hay para el tinte, peterraga. Qué lindo, fíjate. No, en serio, hermano. Pero el hombre cómo sale. Mira, descachalambrado, despeinado, con los pelos parados. Mira, el tío pelado ha salido. ¿Dónde has visto una mujer calva? No hay, cierto. En serio, amiguito. Hasta para enamorar, la mujer no gana. De verdad. Ya se baja el amiguito. No te bajas, flaco. ¿Qué te cuesta irte hasta Hachul y desarte caminando? No, de verdad. La mujer es la mejor compañera del hombre. Mira, por ejemplo, aquel amiguito bien adornadito con la belleza que está a su lado. Pareja. Qué belleza. ¿Qué tiempo juntos de vivir? Diez, once años, papi. Eso no es amor, eso es brujería, mi bebé. Son once años. No, una bromita. Hijos, tres hijitos. Los felicito, mi rey. Ámenla, papi, valórenla. Qué belleza. Nunca pierde esos detalles de salir con la esposita, ya. Porque hay hombres que se olvidan de esos detalles, amigo. Dejan de salir con la esposa, la mujer se busca a otro y después se reniega. No, es que a veces por los mínimos detalles. Es igual que el hombre. Sale a la calle a buscar lo que en la casa le dejan de dar. ¿O no, papi? Ya ves, cuídelo, señora. Ya anda por ahí con la cabeza caliente, mi bebé. De verdad. No, siempre es bueno salir con la esposita. Un sábado, llevarla al cine, a la pollería, a una pizzería. Es más, llevarla a una discoteca para que se divierte la mujer porque merece desestresarse. Baila con ella, tómense su cervecita. Déjale su marihuanita para que esté más activada también. Hay que hacerla sentir viva también esa mujer. Nunca pierde esos detalles. ¿Casados o convivientes? Convivientes. ¿Pero por qué no se han casado? Por falta de dinero. Es que el matrimonio cuesta. No se preocupen, chicos, que hoy día yo les regalo la boda soñada. Señores, ponerse de pie, por favor, para celebrar esta bella ceremonia. No, 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 no. En las buenas y en las malas hasta que la muerte lo separe. Aceptó. Este hombre ama a esa mujer. Me dice, ¿a usted si piensen dos veces que no hay marcha atrás, eh? ¿Acepta a Carlos como su esposo Para amarlo y respetarlo En la salud y en la enfermedad En las buenas y en las malas Hasta que la suegra los separe Aceptó Si alguien se pone a esta boda Que hable ahora O calle para siempre ¿Nadie se pone? Como no hay opositores Los declaro marido y mujer Carlos ya está casado Puede besar a su novia Carlos, besa a su novia ¡Uuuuh! ¡Eeeeh! ¡Recién casada! ¡Bravo! 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 Me pueden pasar al medio A hacer el amor Para ver la luna de pie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Da una bromita a mi reycita! Señores, yo estoy con la broma Gracias, me lo quitarás Yo estoy con la broma ¡Caramba! Y veo que la gente está Que se va Avisen si se van a bajar toditos Si no, para bajarme con ustedes No, es que ya me ha pasado El otro día Sin darme cuenta Terminé hablando con dos personentes Eran el cobrador y el chofer Amiguito Toditos se bajaron Encima el chofer me miraba por el espejo Yo también lo miraba De tanto mirarlo Ya nos estábamos enamorando Y no quisiera que me vuelva a pasar lo mismo De esta manera me lo estoy ganando Como dice en la Biblia Te ganarás el pan Con el sudor de la frente Mira como estoy Que sudo, amigo Hasta los ojos Los tengo ladrimosos Las doritas No escucho al panadero Que me llame para darme mi pan Fíjate ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Voy a darme una vueltita Esperando de un apoyo Si te arranque una sonrisita Entre tuve tu viaje Me he ganado tu apoyo No soy ambicioso Solo voy a darme un